La menor como cualquier trombo de esta pista Te voy a matar como lo hace un artista Te voy a demostrar como se hace el hip hop Tus talentos como el año, el año se acabó Ay menor si no te explico que mi talento es de sombra Tranquilo papá que tú eres solo una sombra Pues te voy a llegar a reír, te voy a dejar de rezar Los malditos locos de pana que no tienes Ah, 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 ah Te voy a demostrar como se hace mi brujito Pa' que tú veas como que se hace el rap suertivo Menor, tú eres una bruja con una escoba Tu rap es como tu nombre, una coa Ay menor si no, mi nombre es coa Tranquilo papá que te voy a poner como esopa Tú eres una bruja, tú eres una locopotora Tranquilo, menorcito que tu rap vete para que siempre te atora Sube más el telón, que tú es un criminal Sube y bajé el telón, yo rompo ese instrumental ¿Cómo se llama la obra? Como es un funeral Como es un funeral Tranquilo poco acá, todo muy fenomenal Te voy a ir a arreglar, te voy a ir a ganar Matito loco del multi y tú te vas a afinar Yo no me voy a afinar porque yo vivo pa' aquí Te voy a demostrar como es que te va a mandar el brujito Menor, para que te sientas feliz Te ganaste una pauta de como me comiendo un beat Tranquilo papá, te voy a venir a aplicar Tranquilo, menorcito de fanát Te voy a ir a forminar Te digo que termino yo, te dejo a droga Y para que tú ganes de fanát Tiene que ser Mario, bro ¡Eь, además Mario, bro, ¡tirejo! ¡Tirejo! Dejo una uya pa' PIX, ¡una uya pa' PIX! ¡Una uya pa' Coac! ¡Una uya pa' Fisher! ¡Allá pa' la COAC! ¡Este voy a ir a las centré� de hurrah! ¡Uno, dos, tres...